Bienvenidos a Pensamientos de Reflexión. Esto es Honestidad Total. Pídele a los amigos y familiares de seis personas atrapadas en el derrumbe de un túnel de un metro que te hablen acerca de la honestidad total. El rescate de sus seres queridos se demoró horas cuando el contratista no informó del desastre de inmediato a las autoridades. En vez de ello, la compañía selló el lugar y confiscó los teléfonos celulares. No se trataba de una mentira descarada, pero sí era un encubrimiento. Este acto deshonesto mostró un desprecio por la vida. En el libro de los hechos, Dios nos dio un ejemplo aleccionador de cómo él ve la deshonestidad. En el capítulo 4, 32 y en el capítulo 5, 11. Algunos creyentes habían vendido sus tierras y compartían todo lo recaudado con la iglesia. Ananías y Zafira decidieron hacer lo mismo. Pero la pareja conservó algo del dinero a pesar de haber declarado que habían dado el valor total. Esperando ser elogiados. En vez de ello, cayeron muertos. ¿Acaso su castigo fue demasiado duro? Después de todo, su mentira blanca no era algo de vida o muerte, ¿verdad? Como nubes y viento sin lluvia, así es el hombre que se jacta de falsa liberalidad. Advierte el libro de Proverbios 25, 14. El apóstol Pedro le preguntó a Ananías, ¿Por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? En Hechos 5, 3. Y añadió, no has mentido a los hombres, sino a Dios. Si somos totalmente honestos con nosotros mismos, ¿podremos decir que somos totalmente honestos delante de Dios? Perfección, no hay grados de honestidad. No hay mentiras blancas, ni amarillas, ni rosadas. Sí, así es. Blanco o negro, no hay grados aquí. Por favor, comparte este video. Honestidad total. Que tengas un hermoso día. No hay mentiras, ni amarillas, 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 ¡Gracias!